Llegado en el sillón porque estas charlas a mí me encantan. Ella es una especialista, es realmente una científica en lo que hace. Ella es médium, es una mujer maravillosa con una energía desbordante. Ya la mirás y tiene una profundidad en la mirada increíble. Bienvenida mi querida Marcia Castillo. Cada vez más linda estás. Gracias. De Córdoba para el mundo. Sí, yo recién te preguntaba fuera de cámara. Es tan hermoso lo que haces y las conexiones que lográs. Vos cerrás los ojos y podés percibir con claridad si alrededor tuyo, si alrededor nuestro hay espíritus. ¿Esto es así? Es así, sí. Soy médium y una de las cosas que hago es ayudar a personas que o no han pasado a la luz o quieren comunicarse con un ser querido, muchas veces con una mascota. Entonces, bueno, es de alguna forma darle calma, tranquilidad, paz al que se quedó aquí, ¿no? Porque el otro se supone que ya está bien, está en un lugar mejor. ¿Cuántos se quedan aquí? Digo, estos espíritus que están anclados entre ambos planos, ¿no? Digo, ¿por qué están acá? ¿Por qué quedan acá, atorados? Digo, nosotros vivimos en el tercer plano de existencia y los espíritus que pasan a la luz están en el cuarto plano de existencia. Los que se quedan entre medio, que sería como justo entre esos dos planos, puede ser que estén ahí porque cuando ellos pasan a la luz, tienen un nivel de conciencia que es el mismo que tienen aquí en la Tierra. Entonces, puede ser que tuvieron una muerte violenta o puede ser que están apegados a lo que dejaron acá. Entonces, por ese motivo, no van a querer pasar o no se van a dar cuenta porque están mirando a lo mejor a su familia y ahí está la luz. Y durante nueve días hay una luz como si fuera un tubo de luz. O ponte como en las películas. Hay un tubo de luz en el cual vos podés ingresar, tenés ahí tus familiares que te están esperando y puede ser que ellos no vean esa luz y no la ven. Por el shock, por ejemplo, yo, no sé, voy caminando por la calle y de buenas a primeras, Marcia, se me cae un balcón y me morí. ¿Pasó el otro día eso? Sí, por supuesto, sí. Yo no voy a ver esa luz durante esos nueve días porque... Sí, claro, o sea, la luz va a estar siempre para vos. Siempre, para cualquier persona. Lo que pasa es que si esa persona se quedó, ¡Wow! ¿Qué me pasó? ¿Viste los películas? Que se ve como una parte espiritual y que se está mirando a su propio cuerpo. Ghost, la sombra de la muerte, ¿te acordás? Claro, sí, no entiende qué pasó. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenés la luz, pero si te quedaste mirando, ¡Uy, mis hijos! ¡Uy, no hice esto, lo otro! ¡No me despedí! ¡Me fui enojado! O cualquier cosa de esas, te quedas con ese nivel de conciencia mirando ahí y no podés ver esa luz. ¿Cuánto tiempo un espíritu puede quedar atorado entre el tercer y cuarto nivel? Un montón de años, un montón de tiempo. ¿Y sufren? Y vos imagínate que es como estar en un lugar donde estás pero no estás. Entonces, no, no está bueno. Vos sabés que yo trabajo mucho con una técnica que se llama Teta Healing. Con esa técnica te conectas en vibración Teta al creador de todo lo que es y conectándote a él, puedo hacer pasar a estos espíritus a la luz, los que están perdidos. Y tuve una experiencia, el año pasado creo que fue que fui a Mendoza, estábamos en uno de estos colectivos, viste, champón, champós, que subís, bajás, bueno. Y en un momento dobla en una parte y dice, bueno, esta es la parte donde fue antiguamente el centro histórico donde hubo el terremoto. A mí me subió así una cosa y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Estaba mi pareja a mi lado, me miraba, Mar, ¿qué te pasa? Y yo no podía dejar de llorar, pero tampoco entendía por qué. Entonces pregunto, ¿qué me está pasando? Y me dicen, hay muchas almas perdidas, tenés que abrir un portal de luz y hacer que ellos puedan elevarse. Bueno, abro ese portal en el colectivo, entonces me pongo ahí, abro el portal, subieron unas 2.000 almas aproximadamente. Siempre la piel de gallina. Sí, a mí también, no, no sabes, fue durísimo. Fue durísimo porque yo podía sentir la tristeza que había en todo ese lugar que ahora hay un museo. Y era una plaza donde era como el lugar principal. Y por otro lado, está bien, o sea, yo me sentí mal en ese momento, pero después fue, bueno, qué bueno que pude ayudar. ¿Vos te conectás con la ascensión, con el momento del ascenso? Claro, yo veo como si fueran luces, así que se van para arriba y... O sea, debe ser una sensación ambivalente. Por un lado, la tristeza de saber que esas almas estaban ahí, pero por otro lado, vos como puente o canal, las estás liberando. Las estoy liberando. Debe ser muy gratificante eso. Ahora, hay que ponerle el cuerpo a lo que haces. ¿Siempre tuviste esa media unidad desarrollada? No. Mirá, ahora seis o siete años que yo la descubrí, cuando empieza mi camino espiritual... ¿Vos tenías otra vida? Yo tenía, yo era chaves pastelera, trabajaba en yates, viajaba por todo el mundo. O sea, tenía una vida re linda, pero cuando llegué al Ho'oponopono en mi vida... Claro. Es como necesito... Un método de sanación hawaiano maravilloso. Sí, que repetís, lo siento, perdón, me te amo, gracias. Y ahí, o sea, directamente no fue una decisión, quiero cambiar. Fue así un terremoto, que necesito no estar más en este lugar y necesito irme a otro. Y cuando voy a Hawái, ahí, empezando a hacer trabajo personal mío, fue que descubro... Empiezo a ver, empiezo a ver gente que estaba en otro plano cuando tocaba a mis amigas. Como en la película Sexto Sentido, así literal. Claro, sí, empezás a ver. Marci, ¿qué pasa con aquellas almas que ascendieron? Mi mamá murió, por ejemplo, yo sé que ascendió, pero a veces bajan a visitarnos, ¿podés llegar a ver si mamá está al lado mío en algún momento, por ejemplo? Sí, ellos, cuando están en la luz, pueden elegir, nada, vos decís mi mamá y tú, que se pareció ahí. Mira que yo veo con los ojos cerrados, ¿no? Pero dijiste mi mamá y apareció ahí. O sea, ¿están todo el tiempo con nosotros? Es como que vos los estás llamando, entonces vienen a acompañarte, no sé, muchas veces te dan ideas como si fueran intuiciones, vos las recibís como intuiciones. Las señales, ¿no? Ideas, o te mandan un colibrí, o te muestran una pluma, o te cambian cosas de lugar a veces. Ay, es tremendo lo que hiciste. Después te voy a contar un día, una experiencia en privado. ¿Hay que pedirles o agradecerles o saludarlos o hablarles? Sí, totalmente. No hay problema con eso, no es que los molestas. No, no, no. Hay mucha gente que cree que los molesta. No. O sea, ellos muchas veces, cuando se quedan ahí en ese cuarto plano, se quedan eligiendo quedarse para acompañarte. Absolutamente. Entonces, es maravilloso saber que ellos están cerca, que les podés hablar, que si vos realmente te pones a meditar, hasta los vas a escuchar, porque están ahí todo el tiempo. Marcita, y tenés una escuela también, ¿no? Tengo una escuela. Bueno, vendámosla porque está todo el país mirando. Bueno. ¿Cómo hacemos para contactarte? Yo te digo, te recomiendo, el laburo de Marcia es absolutamente seria, es así de dulce y amorosa como la ves, así que ya la empezás a seguir aquí en el Instagram y la escribís que ella directamente te va a contestar. Pero, contame la escuela para cerrar. Bueno, empezamos ahora en marzo, Escuela Maestros de Luz. Enseño a las personas a desarrollar sus dones y la intuición. Hay muchas personas que ya son intuitivas o que ya ven cosas, pero les dan mucho miedo y todos tenemos estos dones. No es que, ah, yo soy una iluminada. No, todos tenemos los dones. Simplemente hay que desarrollarlos, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en nuestros sentimientos malos, en el resentimiento, en la envidia, en la culpa, en este tipo de cosas que nos bajan la vibración. La querida Marcia Castillo, pasó por entrenos, arroba Marcia Castillo, quiero que le explote el Instagram desde el lugar en el que estés del país, le escribís ya mismo, arroba Marcia Castillo, siempre es un lujo recibirte. Gracias. Gracias, una mujer hermosa, qué linda sos. Un beso a tu marido y a toda la gente ahí en Córdoba. Arroba Marcia Castillo, y como decimos siempre, ayúdame, nos encontramos la próxima, así con el dedo, así, sábados y domingos a las 20, solo y únicamente, Marcia, si Dios quiere. Hasta luego, chau chau. Gracias.